Pues a los que ya sé, como unos 100, de ahí, hay alrededor. Sí, todos los que estaban en Galvez, tienen tantito para acá, una parte ahí en Perlén, ahí Juan de Mal le pegó el huracán. Cuando hay así, pues se les ayuda con despensas, dinero, ¿no? Cosas de alimento para los niños, por ejemplo, muchas personas se les echaron la mano con generadores porque no había luz, ¿verdad? Es que allá está la calor bien fuerte.